Música Resumen informativo de Argento Defensa En el día de la fecha en la plataforma de la base aérea militar aeroparque se realizó la presentación del Locket P-13 Orion Característica 6 P-57 perteneciente a la escuadrilla aeronaval de exploración La llegada de esta aeronave y las demás marca un antes y un después para nuestra Armada Argentina representa un gran saldo tecnológico que equipara nuestras capacidades a la del resto de la región Fortalece el binomio aeronave-buque para las operaciones de búsqueda y rescate y de exploración y la custodia de nuestra zona económica exclusiva Mejora el equipamiento para la guerra antisuperficie y antisubmarina y refuerza nuestra presencia en el mar argentino y en la Antártida Música Resumen informativo de Argento Defensa Música Música